hola hola mi gente de youtube para los que nos están preguntando cómo se ganan una hermosa taza como ésta les voy a contar es muy fácil solamente tienen que conseguir cinco personas que se suscriban a nuestro canal y mandarnos el pantallazo de que cada una de esas personas lo hicieron y así de sencillo pueden llevarse una hermosa taza como ésta nos mandan el pantallazo nosotros lo corroboramos y ustedes pueden pasar a buscar su taza otra cosa que les quería recordar es que no olviden darle a la campanita y seguirnos porque vamos a estar haciendo un contenido espectacular chao chao